¿Qué es el proceso de ingreso de Costa Rica? Para evaluar las políticas públicas del país, la eficiencia con que operan los mercados en Costa Rica, identificar áreas de mejora a la luz de las mejores prácticas de los estándares internacionales más altos. El proceso de acercamiento a la OCDE y sus países miembros ha traído y continuará brindando grandes beneficios para Costa Rica. Permítanme detallar algunos. Nos da acceso a participar en la definición de muchos de los estándares que dominarán tanto al sector público como al productivo en el futuro y no ser simplemente tomadores o seguidores de esos estándares. Nos permite contar con el apoyo y la experiencia de países que han enfrentado problemas similares a los nuestros y que los han superado o están superando con buen éxito. Nos permite usar herramientas valiosísimas de diagnóstico y propuesta con las que podemos generar políticas públicas de calidad para el mayor bienestar del mayor número de ciudadanos en Costa Rica. Nos brinda la asesoría y acompañamiento técnico de expertos de clase mundial con una perspectiva y una visión externa, objetiva e imparcial. Favorece el impulso a reformas estructurales desafiantes que de otra manera serían difíciles de lograr y que permiten tanto una reforma integral del Estado como el incremento de la eficiencia de los mercados que operan en Costa Rica. Promueve la planeación y prospección a largo plazo a partir de la dotación de las mejores prácticas y estándares ya indicados y de una gestión basada en evidencia, datos y un enfoque a resultados. Es por lo anterior que hace cuatro años decidimos continuar con Tezón el proyecto de Estado iniciado en el gobierno anterior. Redoblamos los esfuerzos para ser invitados a iniciar nuestro proceso de ingreso a la OCDE, ejecutando el plan de acción que se había acordado con la organización y buscando el apoyo político de los países miembros. En abril de 2015, como resultado de este trabajo técnico y político, el Consejo de la OCDE acordó invitar a Costa Rica a empezar el proceso de ingreso a la organización y en julio del mismo año se aprobó la hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica. Estas decisiones del Consejo constituyen un logro histórico y una gran oportunidad para nuestro país. Para ingresar a la OCDE, la organización lleva a cabo una rigurosa evaluación en 22 áreas que nos permiten compararnos con los países más avanzados del mundo en esas áreas, de manera que podamos mirarnos en un espejo de alta definición, teniendo la oportunidad de identificar con claridad nuestras áreas de mejora para consolidar la transformación del país. El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE es una herramienta poderosísima para salir de la trampa de país de renta media y colocarnos en el siguiente nivel de desarrollo. Conscientes de la OCDE, conscientes de la valiosa oportunidad y los beneficios que derivan de formar parte de este grupo de países de las mejores prácticas, durante los últimos cuatro años hemos trabajado ahordamente con el propósito de avanzar todo lo posible en este proceso. Para ello, hemos constituido equipos de trabajo interdisciplinarios para atender las 22 áreas del proceso de adhesión. A partir de 2015, hemos llevado adelante la etapa de diagnóstico para las 22 evaluaciones, lo cual implicó trabajar de la mano de la Secretaría de la OCDE para responder cuestionarios, enviar datos y generar bases estadísticas, organizar misiones de expertos de la OCDE a Costa Rica para trabajar y dialogar con actores del sector público, productivo, sindical, academia y sociedad civil. Hemos presentado ante 21 de los 22 comités en discusiones de adhesión, algunas varias veces, para compartir el estado de situación de Costa Rica en cada área, así como los planes para alcanzar los estándares OCDE y los respectivos avances. Como fruto de este trabajo, hemos alcanzado 12 aprobaciones de los 22 comités que evalúan al país. Aprobamos primero uno de los más rigurosos y difíciles, el Comité de Comercio, como un reconocimiento a la trayectoria del país como una economía abierta y muy interconectada con el mundo. La organización también reconoció temprano en el proceso nuestros logros en salud, agricultura y educación con la aprobación de estos comités. Las recomendaciones hechas por la OCDE son valiosas herramientas para continuar mejorando en estas áreas. Luego, completamos otros comités, como el de Política Científica y Tecnológica y el de Empleo y Asuntos Sociales. Hemos comprobado cómo el proceso de adhesión en sí mismo nos está deparando importantes beneficios, gracias a las fases de reflexión, evaluación y trabajo conjunto con la OCDE. Podemos mencionar algunos ejemplos puntuales de esos logros. Modernizamos nuestra regulación de protección al consumidor para el comercio electrónico y creamos el Observatorio del Comercio Electrónico para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los consumidores en este ámbito. En cuanto a los asuntos fiscales, impulsamos la modernización de nuestra regulación para aplicar los estándares internacionales de OCDE en cuanto a precios de transferencia e IVA. Asimismo, hemos hecho ajustes que han permitido mayor transparencia fiscal y recaudación. En el área de manejo de sustancias químicas, diseñamos e iniciamos la implementación de planes de acción para la protección de la salud pública y el ambiente en tres áreas. El manejo eficiente de los productos químicos, la prevención y atención de accidentes químicos y el registro de emisión de transferencias contaminantes. Hemos tenido también algunos logros importantes, pero también tenemos trabajo pendiente que hacer. Asimismo, en los comités que están pendientes de aprobar, hemos trabajado arduamente en la implementación de acciones concretas para atender nuestras brechas y alcanzar políticas públicas de calidad en beneficio de los consumidores. Les detallo algunas pocas. Anticorrupción. Ajustamos el tipo penal de soborno, ratificando la Convención Anticohecho de la OCDE y preparamos una reforma legal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa para ajustar nuestro régimen legal a los compromisos de la Convención, incluyendo la prevención, investigación y sanción efectiva del soborno transnacional. En competencia, planteamos una reforma de ley para otorgarle total independencia y herramientas a la autoridad de competencia en aras de lograr mercados más competitivos y mejores condiciones para los consumidores y para el sector productivo. Hemos venido impulsando una iniciativa en la corriente legislativa con los diferentes sectores buscando generar consenso para la pronta aprobación de esta reforma. En estadísticas, desarrollamos y presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para fortalecer el sistema estadístico nacional y dotar al INEC de los recursos y facultades para coordinar la producción de estadísticas en todo el Estado costarricense. Asimismo, aprendimos el trabajo técnico necesario para ajustar a las mejores prácticas y, en algunos casos, para empezar a generar estadísticas en áreas tan importantes como ciencia y tecnología, empleo, asuntos sociales, agricultura, pesca, ambiente y algunas áreas fiscales en las que teníamos vacíos. En gobierno corporativo, hemos trabajado para fortalecer el gobierno corporativo de las empresas del Estado y fortalecer la capacidad del Estado como propietario de esas empresas, mejorando los mecanismos de selección, capacitación y evaluación de los miembros de juntas directivas, adoptando medidas administrativas sobre transparencia y rendición de cuentas de dichas empresas y creando una unidad que asesorará al Consejo de Gobierno para ejercer una mejor supervisión y gobierno corporativo en las empresas del Estado, entre otros. Mirando hacia adelante, debemos continuar implementando los planes de acción de estas 12 áreas que tenemos aprobadas, pero además trabajar en los comités que tenemos pendientes. Para concluir las 10 áreas pendientes de aprobación, es indispensable que impulsemos y aprobemos las reformas legales que están en la corriente legislativa en materia de competencia, anticohecho, estadísticas. Así como reformas que se presentarán en los próximos meses en otros temas. También es importante implementar las medidas administrativas y regulatorias que son necesarias para alcanzar los estándares de la OCDE en estas áreas. Finalmente, debemos continuar con la evaluación y mejora constante, aprovechando la oportunidad de estar en el foro donde se plantean soluciones innovadoras a los retos que enfrenta el mundo, de inspirarnos en las mejores prácticas de otros que han transitado este camino antes, de aprender de primera mano de los mejores expertos, para de esta forma convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos como país. En el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se propone completar para fines de este año la fase técnica del proceso que consiste en finalizar el proceso de discusión y aprobación y planes de acción en cada uno de los 22 comités y áreas en las que estamos trabajando. Ello permitiría que durante los primeros meses del año 2019 se acaben las formalidades técnicas y para la cumbre ministerial de la OCDE en junio del 2019, Costa Rica pueda optar por finalizar su proceso y por tanto acordar su ingreso como miembro de derecho pleno a la organización.